Música Seguimos en esta revista deportiva agradeciendo a nuestros compañeros que están haciendo tan buen programa como siempre, la bella pareja. Él lo ha dicho muchas veces, ella es bella y él es pareja. A Angel Gómez y Nicolo Aes, gracias de verdad por este programazo que nos llevan. Y hoy estoy aquí, yo diría que casi hasta nostálgico, no solo por todos los comentarios que hemos tenido alrededor de nuestro trabajo y nuestra cobertura al fin de semana de Todos Estrellas en Indiana, sino por lo que me encuentro al llegar. ¿Ustedes saben que colaboramos con un ministerio cristiano deportivo que se llama Go Ministries o Ministerios Go que están en Santiago, específicamente en Tamboril, que han hecho un trabajo en nuestro país por más de 30 años sin recibir ayuda de nadie? Sí, claro. Las donaciones que hacen los mismos feligreses, los que pertenecen al movimiento en Estados Unidos y en República Dominicana. Pero no han recibido ayuda de ninguna institución gubernamental durante 30 años. Todo lo han hecho sobre la base de la fe y con, entre las motivaciones especiales, es tener al deporte como vehículo para alcanzar a los jóvenes y predicarle la palabra. Ya las instalaciones las hemos mostrado muchas veces. Tienen canchas de voleibol, canchas de baloncesto, los plays, instalaciones que parecen academias de grandes ligas, academias de instituciones internacionales. Entonces, pues recibimos del pastor Eduardo Gabriel, que ahora es el presidente de Go Ministries Latinoamérica, ha sido ascendido, recibimos de él un video de Ashton Lima. Yo también me pregunté, ¿y quién es Ashton Lima? Un hijo de José Lima. Y por eso le de nostalgia. Hay unas imágenes que quiero que ustedes vean antes de escucharlo hablar. Bueno, de Ashton Lima, que está en la Academia de Go Ministries, o de Ministerios Go. Ustedes saben, hemos hablado muchas veces, que esta Academia de Ministerios Go no cobra. Lo único que ellos le piden a los muchachos es que firmen una especie de release o de permiso donde le dicen a los muchachos que mientras estén ahí, con posibilidad de firma, no se pueden ir a un programa, que el bono es de ellos, que no quieren nada de su bono, y que tienen que estudiar la Biblia. ¿Por qué me da nostalgia esto? Porque José Lima, con nosotros, con la prensa en general, pero yo creo que más bien con nosotros, ya está la gente hablándome por aquí, José Lima siempre nos dio un trato especial. En ese momento en que vivíamos de ser reporteros, en que vivíamos de salir a buscar las noticias, José Lima siempre fue especial con nosotros, con la prensa, y básicamente con Mister Deportes, con nuestro trabajo. Nunca olvidaré el día que nos permitió entrar a su casa y ver hasta el jacuzzi, pequeño jacuzzi que él había hecho en su baño, y Lima meterse ahí con todo mi ropa y decir, aquí es que yo me baño, Frank. Nunca olvidaré ese programa, nunca olvidaré el trato que José Lima nos dio, que era muy querido por toda la afición. Y este jovencito, Ashton Lima, ha querido seguir los pasos de su padre, y está en Go Ministries. Podemos escuchar lo que dijo. ¿Está listo? Hola, soy Ashton Lima, tengo 14 años y soy pitcher en la Academia Go Baseball. Mi papá fue José Lima, jugó 13 años en la Grande Liga, jugó también aquí con las Islas Ibaeñas, estuve un buen tiempo jugando, y fue una humilde persona. Yo he aprendido a ser una muy buena persona. Aquí me han enseñado mis entrenadores mucho, y he aprendido a ser yo mismo, pero con una gran persona. Un buen ejemplo para mí ha sido Samuel Pérez, que me ha enseñado a lograr todas mis metas y todos mis trabajos, y cada día más me enseña cada cosa de mi trabajo duro. Quiero compartir eso a mis familiares, a mis amistades, y también a mis compañeros y a todo el que quiera venir junto a esta Academia. En más de una ocasión, he escuchado a nuestros pastores en la iglesia decir, Dios obra por caminos misteriosos. Yo conocí a José Lima por un lado, ahora conozco a Ashton Lima por otro lado, que me conecta desde las fibras de los sentimientos más profundos, cuando veo que Dios sigue haciendo la obra, cuando testificamos. Quizás este jovencito no llegue a ser la estrella, quizás no llegue a ser como su papá. A veces algunos cargan con un peso, una responsabilidad muy pesada en sus hombros cuando tienen un padre muy famoso o muy querido, porque a veces la gente les exige, tú tienes que ser como tu papá. Y eso lo vemos en el arte. Y hablar de nuestro querido amigo Andy, de Johnny Ventura, el hijo de Johnny, estuvo aquí sentado. Es una de las entrevistas más bonitas que nos han dado, hablando de su carrera como deportista. Ni hablar de... Imagínense, ¿qué le dirán a un hijo de Juan Luis Guerra? A Jan, Jan Luis, que es cineasta. El peso que cargan. Algunos lo han igualado y quizás se han puesto a un nivel dentro de la crónica José Antonio Mena. Pero no es... Cada uno, como él dice, como dice Ashton Lima, cada uno de nosotros debe ser uno mismo. Dios nos puso en este mundo con un propósito y nosotros debemos encontrar ese propósito y desarrollarlo para la gloria de Dios. Lo primero y lo que más me gusta de esto, y vamos a volver a escuchar a Ashton, es que él va detrás de ser él mismo, agarrado de un ministerio cristiano. O sea, es que José Lima fue hasta artista. José Lima llegó a cantar, a tener su propio grupo. Su hermano, un hermano de José Lima, es también artista. Pero este jovencito ha decidido ser él, ayudado por Gold Ministry. Otra vez me quito el sombrero en frente de lo que Dios está haciendo a través de ese ministerio, que como dije, ya el pastor Eduardo Gabriel es el presidente de Gold Ministry Latinoamérica. Ya están abriendo. Nació en Tamboril, eso no fue que lo importamos y el movimiento vino formado de otro lugar. No, nació en Tamboril y desde Tamboril ya está creciendo a otras latitudes, a otras fronteras. Solo por la gracia de nuestro Dios. Y ustedes han escuchado hace una vez que he dicho que a mí me enganchó este movimiento cuando vi que era a través de los deportes. Que no le cobran a los niños o a las niñas. Recientemente inauguraron una cancha de voleibol. No les cobran lo que puede valer eso. Y la principal condición es estudiar la Biblia, es estudiar la palabra, es conocer a Dios. Dios, no es que se conviertan en evangélicos. No. No es una imposición. No. Es que tengan valores, es que conozcan de nuestro Dios. El que quiera seguir esos caminos como ya hemos visto. Hay un jovencito que es profesor ahí que salió del hoyo de Caimito, no sé cómo se llame, que todos los amiguitos del DICEL son delincuentes hoy en día y él está sirviendo al Señor a través del ministerio. Esa es la labor. Y a eso es que debemos aspirar a todos los dominicanos, todos los seres humanos. A traer a otros, a los pies del Señor. A conocer. Como por ejemplo, miren, Marianela Romeo que me está llamando, ella conoce del Señor también. Ella sabe de lo que estamos hablando aquí. Nosotros, la verdad, verdad, es que nos sentimos impactados. es la realidad. No sorprendidos porque para Dios nada es imposible. Para Dios todo es posible. Una vez más, quiero quitarme el sombrero y felicitar a los amigos de Go Ministries y dejarles a ustedes con el ejemplo de este jovencito, hijo de José Lima. Dicen que es un cliché, pero la verdad es que para mí se fue a destiempo. Se fue antes de tiempo. Para mí le quedaba muchísimo tiempo. Pero Dios es el que tiene la palabra. Dios es el que decide. Y nos vamos de aquí cuando Dios nos llame. Y en el caso de Ashton Lima, lo que más me gusta de ti, mi querido hijo, es que estás buscando ser tú, tu propia personalidad. Que Dios te bendiga, Ashton Lima, y los dejamos a ustedes otra vez con las palabras del hijo de José Lima que está en Go Ministries dentro del programa de béisbol que se llama Go Béisbol. Hola, soy Ashton Lima, tengo 14 años y soy pitcher en la Academia Go Béisbol. Mi papá fue José Lima, jugó 13 años en la Grande Liga, jugó también aquí con las Islas Ibaeñas, tuve un buen tiempo jugando y fue una humilde persona. He aprendido a ser una muy buena persona. Aquí me han enseñado mis entrenadores mucho y he aprendido a ser yo mismo pero con una gran persona. Un buen ejemplo para mí ha sido Samuel Pérez que me ha enseñado a lograr todas mis metas y todos mis trabajos y cada día más me enseña cada cosa de mi trabajo duro. Quiero compartir besos a mis familiares, a mis amistades y también a mis compañeros y a todo el que quiera venir junto a esta Academia.